Buenas tardes amigos, nada, he ido de comprar y me ha apetecido hacer hoy una escalivada porque como estuve en Santander me traje unas anchoas maravillosas y con estas verduras al horno tienen que estar demasiado venga, vamos con los ingredientes receta express y sencilla emplearemos un par de tomates dos o tres cebollas, veremos a ver como me queda la bandeja dos buenos pimientos rojos y dos zanahorias se le puede echar también un trozo de calabacín pero como lo va a tenerlo en un mucho rato se me va a deshacer sal y aceite bueno, vamos a lavar todo esto y lo preparamos para la bandeja mirad que hermosura de la vuelta como veis, después de media hora esto ya ha cogido un poco de color le voy a dar la vuelta otro chorico de aceite y lo vamos a meter otra media hora vamos con ello pues como podéis ver ya tenemos aquí todos los ingredientes pelados y preparados para montar el plato esto lo haré cuando vaya a comerlo seguiremos ya con la finalización bueno, pues aquí tenemos el resultado final del plato ahí tenéis, no sé si se ve bien las capas de todo puesto y unas anchoas buenas del Cantábrico foto, música y vamos y vamos y 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